...palabra de que vas a respaldarme para que yo pueda respaldarte a ti. Te doy mi palabra. Te respaldaré. El viernes, poder Roads and Reigns mantenerse unidos cuando Somos y Coa regresa. ¡Hablando de aliados inesperados! ¡Qué parazará! ¡Grandes peleas! ¡Increíble! Los viernes por la noche en Friday Night SmackDown. Este viernes a las 8 o 7 centros en el USA.